Conocimos también algunos detalles de ese recorrido criminal que hizo el asesino de la pequeña Juliana. Según las investigaciones, esta era la tercera ocasión en 20 días que iba a ese barrio y que intentaba secuestrarla. A las 9 y 20 de la mañana del pasado domingo, Rafael Uribe Noguera llegó en esta camioneta Nissan, propiedad de su puñada, al humilde barrio Bosque Calderón Tejada. Se llevó a la pequeña Juliana, como ya lo había intentado en otras dos oportunidades. En el vehículo, los detectives habrían hallado restos de fluidos y de sangre, lo que indicaría que allí la niña fue abusada sexualmente. Después, según los investigadores, la llevó al apartamento de su propiedad, en la carrera primera con calle 68, en la localidad de Chapinero, donde también la habría golpeado. Finalmente, en otro apartamento, propiedad de su familia, ubicado en la carrera cuarta con calle 66, volvió a abusar de ella. Y ante los gritos y la resistencia que intentó poner la pequeña, aseguran fuentes de la policía, fue asfixiada y su cuerpo desnudo fue hallado en la noche, en el cuarto de máquinas del jacuzzi, en un baño, con signos de tortura, rastros de aceite de cocina, heridas con arma blanca y evidencias claras de abuso sexual. El mismo agresor les avisó a algunos de sus familiares sobre lo que hizo. Pero, ellos, al parecer, habrían intentado alterar la escena del crimen. La policía ya entregó las pruebas a la fiscalía, que solicitó la orden de captura en contra del principal y único sospechoso del atroz crimen.